Después de dos meses, concluirá el año 2023 y el Consejo Municipal del Cantón Morona, en la sesión ordinaria, ya trató el tema del presupuesto para el año venidero 2024. El presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, Ingeniero Marco Arcos, expresó. Sí, el día de hoy el señor alcalde presentó ya el borrador de la reforma presupuestaria para el año 2024. Es un trabajo que lo ha hecho él con las diferentes direcciones en base a las necesidades que tiene el Cantón Morona, así mismo la semana pasada se aprobó también en la sesión cantonal del presupuesto participativo para las diferentes comunidades. Entonces, lo que hoy día hizo conocer el señor alcalde es el presupuesto ya general para el año 2024, el cual los señores concejales aprobaron que pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto, que la presido yo, con la finalidad de que se haga ya un análisis exhaustivo de la propuesta y presentar el informe de la comisión, si es que hay algunas sugerencias, algunas recomendaciones que se le dé al alcalde con la finalidad de que este presupuesto vaya lo mejormente pulido y se pueda aplicar en el año 2024. Entonces, yo ya estaré convocando en los días posteriores porque tenemos creo que entre 15 a 20 días para poder hacer el análisis y presentar el informe. Entonces, estaremos convocando a los técnicos y a los compañeros concejales para que cada quien analice desde su punto de vista y es que hay recomendaciones, como dije anteriormente, que hacer al señor alcalde. Lo haremos conocer en su momento para que las tomen cuenta y así en sesión del consejo posterior aprobar en primera y en segunda instancia ya el presupuesto del año 2024, que lo tenemos que aprobar hasta la primera semana de diciembre. ¿Aún no están al tanto del presupuesto que se dispondrá para el próximo año? Bueno, el presupuesto general todavía no lo puedo decir porque recién lo recibimos esta mañana, hemos pasado a la comisión, ahí lo vamos a analizar. El director financiero nos dará la explicación exhaustiva de ingresos y gastos, un sinnúmero de cuestiones que hay también de créditos pendientes, cuánto es lo que nos queda en gasto corriente, en gasto de inmersión, con la finalidad de que nosotros ya tengamos conocimiento posteriormente. A esto le podemos dar ya un detalle a detalle cómo se queda armado el presupuesto del año 2024. No obstante, el presupuesto se invertiría en estas prioridades, según el concejal. De acuerdo al alcalde y a la administración y lo que ha conversado con los señores concejales, para nosotros es prioridad saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado. A eso es lo que está enfocado. Y hay otras cuestiones que nos hemos comprometido también en la ciudad de Macas y en las diferentes comunidades. Vamos también en lo que es infraestructura deportiva, actividad deportiva, actividad social con los emprendedores turísticos. Entonces, en cada área, en cada dirección está priorizado ya las actividades que vamos a desarrollar, pero principalmente lo que es saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado. Anticipó que el presupuesto del próximo año no será suficiente para satisfacer todas las necesidades del cantón. Bueno, vamos a revisar la propuesta presentada por el señor alcalde. Consideramos que deben plasmarse las necesidades prioritarias de nuestros diferentes sectores y quiere decirle a la comunidad que de pronto este año no va a avanzar para solucionar todos los problemas, pero el presupuesto va a ir encaminado en lo que la gente nos ha dicho diariamente en lo que hemos estado caminando en los barrios de la ciudad de Macas y en las comunidades. La gente también está enfocada en la misma línea nuestra que es saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado. Y que esté tranquila, que si no avanzamos a llegar con obra de este año, se lo hará el año siguiente. Se está entendiendo las comunidades. Son cuatro años que tenemos para trabajar y poco a poco, paso a paso, vamos a ir solucionando los problemas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias por ver el video!